El Música Tan solo un beso es lo que quiero probar Una aventura es nada más Sé que para ti ya todo es igual Deja de pensar, no puedes disimular Ahora o más, ven y regálame un beso Ya hace tiempo que quiero de ti Ten comprensión, por favor regálame un beso Que tus amigas también quieren eso Tranquila que ya estoy puesto pa' eso Si quieres nos miramos en el receso El destino es culpable de otro pienso Es un suceso de amor Tan solo un beso más, sé que quieres de mí Desde hace tiempo que tú me miras así Está muy clara más, que me quieres partir Pero yo solo quiero darte un beso Un beso suave, un beso dulce Un beso que te haga perder todas las costumbres Un beso rico, un beso erótico Un beso que aparezca en los periódicos Ahora o más, ven déjate sentir Déjame tocar tus labios que quiero escribir Una poesía que tú seas mía Que me tienes loco, no sé si tú lo sabías Ahora o más, ven y regálame un beso Desde hace tiempo que quiero de ti De comprensión, por favor regálame un beso Que tus amigas también quieren eso Tranquila que ya estoy puesto pa' eso Si quieres nos miramos en el receso El destino es culpable de otro pienso Es un suceso de amor Tan solo un beso, un besitito Que venga suave, bien despacito Ven para acá, acércate un poquito Déjame besarte, tranquila que yo invito En mi recámara, con la luz apagada Un beso a miel, que encienda la cámara Usted tranquila, ma, que aquí no pasa nada Y esta escena es parte de mi película Ahora o más, ven déjate sentir Déjame tocar tus labios que quiero escribir Una poesía que tú seas mía Que me tienes loco, no sé si tú lo sabías Ahora o más, ven déjate sentir Déjame tocar tus labios que quiero escribir Una poesía que tú seas mía Que me tienes loco, no sé si tú lo sabías Ahora o más, ven y regálame un beso De hace tiempo que quiero de ti De comprensión, por favor, regálame un beso Que tus amigas también quieren eso Tranquila que ya estoy puesto pa' eso Si quieres nos miramos en el receso El destino es culpable, dentro pienso Es un suceso de amor El destino es culpable, dentro pienso Y con mi voz D, Duran, Life, Sensation El destino es culpable, dentro pienso El destino es culpable, dentro pienso